En semanas anteriores nuestros estudiantes han estado conformando ensambles musicales y han estado trabajando en la composición de una pieza musical. Hoy queremos recordarles lo importante que es ensayar muy bien para que la presentación frente al público sea todo un éxito. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, me alegra mucho. Hoy vamos a hacer nuestro ensayo pregeneral. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se llama ensayo pregeneral? A ver, Santiago. Se llama ensayo pregeneral porque es el ensayo que se realiza antes del ensayo general. Correcto, es el que se realiza antes del ensayo general. Y hablando de eso, en nuestro ensayo pregeneral nosotros vamos a pulir todos los detalles musicales. En el general hacemos otras cosas, ¿vale? Por esa razón estamos así con las corbatas puestas, porque nos estamos metiendo en el cuento de nuestro concierto final. Entonces vamos a empezar con la pieza que tenemos montada para nuestro concierto final. Como vemos, en este ensayo pregeneral no practicamos ni los movimientos, ni las entradas, ni los saludos. Lo que buscamos es que los estudiantes se hayan aprendido muy bien el repertorio que van a interpretar. En el ensayo general ya no nos ocuparemos de repasar los aspectos musicales. Lo que sí haremos será practicar las entradas, los saludos, los movimientos de los artistas en el escenario, etc. Un, dos, listos y... Y ustedes responden... Otra vez... Continúen... Pan, 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 ustedes... Tan, tan y... Tan, con, tan, tan. Hasta ahí, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Bien, perfecto. Bueno, este tambor acá lo tomas bien y lo tocas como acá en el borde, no tan al centro. Un poquitico más al borde para que suene más agudo, la banderita la sacas un poquitico más, perfecto. Y las maracas, ¿sí? Si las puedes tocar así, un poco más secas, cha, cha. ¿Listo? Cortica, como si te fuera... Y te devolvieras, como un rebote. ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Eso! ¡Perfecto! Eso. Porque generalmente suenan dos. Las claves ya están listas y perfecto. Guacharaca un poquitico más para abajo. Ajá, pero como un poquitico más hacia acá para que la guacharaca se vea. Y cuando toques, no toques tan acá, sino más al bordecito. Listo, es todo. ¿Vale? Recuerden estar siempre muy sonrientes cuando interpreten sus instrumentos. La correcta posición va de la mano con la buena interpretación de cada uno de los instrumentos. ¿Vale? Guacharaca más abajo, maracas un poco más firmes, es correcto. Ok, nos despedimos. Nosotros vamos a continuar ensayando, pero nos despedimos de ustedes. ¡Chao, viajeros! ¡Chao, viajeros! ¿Listos? ¿Preparados? Un, dos, tres. ¡Chao, y tan, 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 y tan, 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 tan! Les deseo muchos éxitos en esta última etapa del año tres. Envíennos sus fotos y videos del gran concierto a viajerosdelpentagrama.com Gracias por ver el video.